Paddy Balastro celebra la graduación de la escuela secundaria de su hija Sofía y comparte las imágenes a través de sus redes sociales. La estrella de K-Boss asistió a la graduación de su hija Sofía de la escuela secundaria durante el fin de semana y comparte una serie de fotos en Instagram alabando a su hija Sofía de 18 años por todo su harto trabajo. Felicitaciones por tu graduación de la escuela secundaria Sofía, te has convertido ante nuestros ojos en una joven hermosa, segura, cariñosa, inteligente y responsable. Escribió Paddy Balastro a través de una publicación, estamos muy orgullosos de ti, te vas a lugares maravillosos y a un nuevo viaje increíble, te queremos mucho. Además, Baddy siguió la publicación haciendo una referencia a la mascota de la universidad de Delaware donde Sofía asistirá a la universidad en el otoño. En la serie de fotos se puede ver a Sofía sosteniendo su diploma de escuela secundaria mientras posa con sus padres y sus hermanos Baddy Jr., Marco y Carlos. Baddy también compartió una publicación en Twitter felicitando a Marco por su graduación de octavo grado y por pasar a la escuela secundaria. Estamos muy orgullosos de todo tu harto trabajo y los esfuerzos interminables que pusiste en la escuela y en la familia, Marco. Hoy nos has convertido en los padres más orgullosos. Felicidades a nuestro alumno de octavo grado y al bachillerato. Te queremos mucho. Escribió el Kate Boss. Por supuesto, el famoso pastelero no se atrevería a celebrar una graduación sin un pastel. A través de Twitter, Baddy comparte una foto familiar con un pastel de tres niveles de color azul y amarillo hecho por Carlos Baker y para su hija Sofía con el logo de la universidad de Delaware y una gorra de graduación en la parte superior. La foto también muestra otro pastel para Marco, quien se graduó de la escuela secundaria y asistirá a Morrison Beer High School en el otoño, la misma escuela de la que se graduó Sofía. El pastel de Marco también tenía tres niveles con color granate, rayas blancas y negras y el logotipo de la escuela Morrison Beer, así como una gorra de graduación en la parte superior. Mientras ambos avanzan hacia su próximo capítulo en la vida, estamos increíblemente orgullosos de todos sus logros. Escribió Baddy Balastro en Twitter junto con la foto. Siempre tendrás nuestro amor y apoyo. Sueña en grande y nunca te rindas. Sé que ambos lograrán grandes cosas. Culminó el fe y voz... from una vez... ..."apintota por la ... ... ... ¡Gracias!